¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. 18 de julio de 1996, hoy, hace dos años, a las 9.53, caía derrumbada, como consecuencia de un brutal atentado terrorista, en la sede de la AMIA, en un hecho en el cual murieron 86 personas con cientos de heridos. Gracias por ver el video. La AMIA pasó porque algo falló. Y la pregunta es ¿qué falló? Y esta pregunta es fundamental para que no vuelva a pasar nunca más. Hoy va a ser uno de los temas, uno de los temas centrales en nuestro programa. El otro tema es la economía. Usted lo está viviendo, ¿no? Los anuncios del ministro de Economía que han producido un impacto impresionante sobre todos y que ha generado incertidumbre, temor, discusión. ¿Recuerda cuáles fueron los anuncios más importantes del ministro? Antes de estar con nuestros invitados, para que usted refleje la memoria, fueron estos. Solo cobrarán, a partir de ahora, asignaciones familiares por hijo, por casamiento y por maternidad. Los trabajadores que tengan un cierto nivel de ingreso. En particular, la asignación por hijo será cobrada por los que tengan ingresos de hasta mil pesos, y no por los que tengan ingresos superiores a mil pesos. Pero aquellos que tengan ingresos inferiores a 500 pesos, definidos como lo define la ley 24.241, recibirán más asignaciones familiares que antes. Junto con esta medida, este decreto de necesidad y urgencia, el señor presidente de la Nación ha decidido también dictar otro decreto de la misma naturaleza, que ha sido recomendado por ambos ministerios, que elimina el denominado régimen del ticket canasta o canasta familiar. Porque esto daba lugar a una evasión en el pago de las cargas patronales. Desde el primero de agosto, el PAMI tiene que bajar sus erogaciones de 240 millones de pesos mensuales a 200 millones de pesos mensuales, porque Argentina no puede seguir financiando semejante déficit. En síntesis, no tenemos problemas fiscales insalvables. Los problemas fiscales del primer semestre, que nos vienen afectando prácticamente desde hace dos años, son problemas de naturaleza coyuntural.